Bien dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, sin embargo los integrantes de las siguientes familias supieron darle un toque de nostalgia, ternura y comicidad a fotos familiares viejas al realizar las mejores recreaciones y los resultados son espectaculares. Las navidades familiares siempre son inolvidables y más cuando se es niño, así que estos hermanos pusieron manos a la obra cuidando el más mínimo detalle al recrear la foto de su navidad favorita. Las mascotas suelen formar parte de la familia, llegando a ser tan queridas como cualquier otro integrante y es así como este par de hermanos recrearon la llegada de su fiel amigo 11 años después. Los hermanos suelen ser cómplices de nuestras diabluras, aunque estamos seguros que las travesuras de los niñitos en la primer foto no son nada parecidas a las que seguramente realizan 20 años después estos jóvenes. Estas hermanas demostraron que son inseparables a pesar de los años, ya que no solo decidieron recrear una foto, sino varias, obteniendo resultados encantadores. Bien dicen que para nuestras madres nunca dejaremos de ser niños, y esta mamá se tomó muy en serio, recreando una fotografía de alto grado de dificultad, ya que sus bebés ahora son todos unos adultos. Y los papás no se quedan atrás, ya que este padre de familia demostró junto a sus dos hijos que se puede llegar a ser igual de hábil que hace años atrás, encantador ¿no? Para que una familia pueda integrarse debe comenzar por la unión de una pareja amorosa, y este par de enamorados demostró que a pesar del tiempo continúan estando igual de unidos que hace 45 años, sin duda una recreación memorable para toda la familia. Aunque los niños de la primera foto solo pueden causar ternura, su recreación después de más de 20 años solo puede causar risa, eso sí, nadie le quita el crédito a este trío de hermanos por ingeniosos y creativos. La complicidad entre hermanos es única, más si se trata de no ir a la escuela, aunque tal vez después de 25 años a donde no quieran ir es a trabajar, ni hablar. Aunque en esta fotografía no aparezca literalmente la familia completa, estamos seguros que al menos sí están involucrados, ya que todos tenemos esa clásica foto tomada por nuestros orgullosos padres, tirados de panza y si bien nos va con tantita ropa, sin duda una fotografía que pasó de tierna a humorística. Dicen que hay que volver a sitios en donde fuimos felices, y estos tres hermanos regresaron al mismo lugar, vestidos de la misma forma y hasta con la misma pose, eso sí, con algunos añitos de más. Este par de hermanos se tomaron muy en serio el tema de las fotos, al igual que sus padres lo hicieron con ellos cuando eran pequeños, y a pesar de que a simple vista se nota que han pasado más de 30 años de foto en foto, la actitud y las ganas de recrearlas son inminentes, vestuario, fondo y pose crean un nuevo recuerdo para este par. ¿Cuál de estas fotos fue tu favorita? Si te gustó este video, comparte y etiqueta a tus hermanos y amigos, y cuéntanos en los comentarios si te atreverías a recrear alguna foto antigua, o bien, públicala en ese espacio para que todos la podamos ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!